Aquí está la Jocelyn ya Vamos ahorita a cantarle Happy Birthday En un ratito, ya llegó su papá de trabajar Ya le decoramos ahí sus globos Para tomarnos la foto del recuerdo Bien grande que se ve Aquí está Mari, la que le trajo la blusa ahorita ¿Dónde le haces la blusa? Fue por su abuelita Cumplió 13 añotes No le iban a hacer nada porque cae entre semana Pero mi esposa ya dijo Vamos a hacerle este grupo solito En su mero cumpleaños Y como queda entre semana Pues la verdad no me tomo nada Nomás pura familia Nomás nosotros Ahorita le vamos a cantar su Happy Birthday Nomás fuimos por mi mamá Ahora a ver si pasa a la cuñada Ya después del trabajo Mira que bien come mi Josie su pozole A ella le gusta mucho el pozole Josie 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 Hi Dice no me hablen estoy comiendo Mira mi mamá ahí va en su segunda platadita Dice este no es de siempre verdad No 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 iba a quedar para recalentado Y la flaca lleva su segunda platada también Su primera 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 platada Yo si se ve bien grandota miren a mi Josie Josie sube tu Una muchachuta bien grandota ya de 13 años ¿Dónde voy yo? ¿Dónde vas a ir tú Chucky? Yo no voy Chucky Chucky Me encanta don Chucky Yo si abrió Smile Préndelas que andas papá 1, 2, 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Jocelyn Happy birthday to you Bravo Say bravo, Jocelyn Bravo, good job 1, 2, 3 Jocelyn, one more time, bye Se lo haramos de chocolate porque es tu favorite del chocolate Es como la cola de la sirena There you go like that Yep, 1, 2, 3 Look at me Say cheese Can you look at me Josie Cortado por Joselyn Clean your face, clean your face Ah, esta bonita Mira la mano toda llena de chocolate You want one? Who needs pups? Tu vas a querer pastel? I'll take one I'll take one I'll take the plates Tala Pupi La Kenia Can you eat pastel viejo? Come here I'll take one Con chocolate Mira mi vieja después se hizo un cafecito Give me that one I'll take aromas o leche para poner un pedazo Un café y no leche y mucha azúcar Porque esto ya tiene mucho Mucha azúcar? Ya, pon eso allá A ver Este tambien hemos hecho un pedazo A ver Un glass of milk Como trajeron ¿Esta? Este es de Heidi Aquí esta probando el pastel Está bueno todo tu? Está bien, tiene mucho chocolate Está bueno Nos faltó la nieve, no, no más, no más, aquí hay algo tranquilito, aquí con la familia. Aquí estamos y muchas gracias, recuerden, saludos a todos, suscríbanse, puse un like, compartan otros videos, muchas gracias a todos, gracias hasta luego, aquí quedó todo ya, hasta luego. Estoy vindo a este,... ...Nos me trä bordamos... Vimos a la junta de mi hija, Kenya. mañana la de Cusco y ahorita venimos la de Kenia aquí a su escuela y viene con su asistente su mamá Lupe, Cuscus y nosotros, faltó Heidi, ahí para la otra, vamos a ver qué pasa mañana es la de Cuscus, esta no quiere que vayamos correle Kenia está emocionada, quiere entrar a la clase, porque ya no sabemos si hay alguien adentro mira aquí ya estamos en la clase de Kenia, mira aquí es donde ella se sienta dice donde sientas aquí? esta es su clase de ella mira necesitamos uno de esos para la casa, un proyecto así oh si? oh si, así está bien como se suena, entonces yo no las voy a ver son nueve, son nueve no he visto de a todos monstruos no son como las ventas ahorita la pasa dormida? no ya estamos teniendo una junta ahí ajá, que son? oh para sentarse? oh da vueltas ok y tu cabbie, donde esta tu cabbie? ensayale a tus hermanos ensayale a tus hermanos o esta tu, go and show your sister the box la caja la caja si esta bien están sus cosas tiene su tableta la escribe la escribe mira pura letra de doctora si ah 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 si sabes donde esta el de Kenia? no pero no se mira tantos estudiantes eh si son muchas no este es poquito este derecho 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 Kenia esta en el corazón oh hey chamba ahi esta ahi esa es su amiga que no? la que esta de su clase oh si esta junto con su amiguita el lobo era este el Diego el famoso Diego ahi estan todos todos los estudiantes que van a esta escuela ahi estan esa es una maestra que esta ahi esa una sexy teacher jajaja te voy a pegar con la arregla ahorita otra vez ande van tu ande van ande van Kenia y te vende kenia y te vende ahi van y te vende corre para allá y vente para acá corre 1 2 3 corre go test the ball y corre y corre para todos corre pues una vuelta una vuelta una vuelta una vuelta are you going to run o vámonos? mañana es la conferencia mañana es la conferencia mañana ya me voy a llevar el cinto para cuando salga de la conferencia ya i'm going to send me to a new home it's ok one less mouth to feed no no ahi 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 que se que viejo que se que que se que si tiene muy mal grados no va a ir concierto ni uno o los dos ya te ha enojado tu papá no 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 i finish one no no i finish one class this green break no that means i only have to take two classes She pulled out your grades, I saw all of them grades, she got F, 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 F. No, A, B. Tienes solución para que te alcance a... Si se queda, comienza a quedarse después de escuela, por un mes, y luego tomar, sabe que, otra, o en el verano, ya para fin del año va a tener todos sus créditos. Pero quiere que me tiene overtime. I can finish them before this semester. A ver si es cierto. Miren, aquí cada año en la escuela de la... Cusquis hacen feria. Cada año, ¿lo hacen verdad? Si, acá tienen más, mira. Y son varios, ¿eh? Barrio Races. Oye, tiene el platillo volador. El platillo volador, a mí no me gustó ese. Es lo único que me gusta. Bueno, que puede arreglar todo todavía, ¿verdad? Pues sí, son buenas... O sea, los mandatos dicen que ellos, que pueden retomar unos exámenes y unas tareas para que cambien los grados, pues. Y luego también le digo lo otro que, del otro semestre también puede tomar un examen, unas tareas y para cambiar el grado también para que vaya bien. Pero tiene mucho trabajo que quiere que hacer para recuperarse otra vez, para que vaya, para que se pueda agradar pues a tiempo. Pero venía bien nerviosa que no quería que por qué la ibas a regañar, que ya sabe qué. Venía bien nerviosa en el carro. Y piensa que se va a salvar. No, no, no. Te voy a sacar el huarache. Dice que preferiría que fuera la Lupe Sola con ella mil veces que tú. No, la vaca se gana vaya al concierto.